¿Eso que se ve ahí es su corazón? ¿Quieres llamar al padre? Mira, acá tienes. Aló, Ángel. Ángel, estoy viendo a nuestro hijo. ¿Cómo es, mi amor, de verdad? Sí. Veo su corazón, es como una estrellita que titila, aparece y desaparece. Y se está moviendo. Es mi hijo, Ángel. ¿Y usted por qué sabe que es un niñito? Pues porque no pudo ver todo. Es un varoncito, Ángel. Ay, mi amor, no sabe cuánto quisiera estar ahí con usted. ¿Y eso que le suena qué es, el corazón? Se siente como si fuera un caballito cabalgando. Ángel, tengo muchas ganas de estar ahí con ustedes y abrazarlos. Ángel, pero yo no lo oigo bien a usted. ¿A usted le pasa algo? Lo está enterrando mal. No es eso, mi amor. Sino que no me siento bien. Pues aquí no hay puertas cerradas, pero pues todas las ventanas tienen barrotes y no puedo ni quiera salir a la calle, que porque es peligroso. Dicen que hay gente armada ahí afuera esperando que yo salga. Sí, mi amor, ya mañana en la audiencia. Pues yo hablé con Gabriel y también con Esteban y pues quedamos que le voy a hacer caso, ¿qué más? Sí, me voy a someter a la justicia a ver si salgo de esos chicharrones con la ley de una vez, mi amor. Venga, mi amor, hágame un favor. Póngame a escuchar otra vez el corazoncito de mi bebé. Claro que sí. Óigalo. No sabes lo feliz que me haces escuchar el corazoncito. Huele rico, ¿cierto? El café gourmet que te gusta. Mi vida, te cuidé la casa con todo mi corazón. ¿Es cierto que todo está como antes? Qué delicia como los frutos de este café. Ay, mi amor. No, 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 no. No, 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 no. Es una sorpresa. ¿Estás metido? No me lo voy a poner. No. No. No, nada está como antes, ma. Me hace falta Andrea. Sabes que un día después de la muerte de Andrea, me desperté con la mente en blanco. Y salí y le grité a la selva que me la devolviera. Yo no sabía ni quién era, ni quiénes eran ellos. Yo no me reconocía, pero yo sí tenía claro que era ella lo que yo necesitaba. Ya pasó, ya pasó. No. No.